Hoy día vamos a hacer una nueva excursión o incursión excursión excursión vamos a ir a ver un restaurante incendiado ahí en tabulanco así que vayamos a dar una vuelta así que vamos a ver cómo está esta es allí le vamos a poner la urbanex esta serie de capítulos sobre exploraciones urbanas en recinto abandonado eso vamos en esta nueva aventura trazaremos ruta hasta la zona de tabulán donde en un costado de la ruta 60 ch a la altura del kilómetro 30 se encuentra un restaurante incendiado el restaurante cardamomo y como siempre cuando pasamos por aquí pasamos aquí a nuestro compadre espero que haya tenido un buen 18 vamos a ver a nuestro compadre le tocó trabajar si bien le tocó trabajar ya llegamos aquí al restaurante no me acuerdo cómo se llama este restaurante tenía un nombre raro bueno de ahí lo voy a buscar vamos a ver está todo quemado así que ahí vamos a echarle una miradita así es vamos el 4 de agosto del 2016 las llamas devoraron la parte del restaurante provocando un daño irreparable en la estructura las causas de las llamas la desconocemos y francamente no nos interesa ok polilla era un cubierto de plástico segura este con la calor se derritió es que todos los cubiertos pegados en la cuchilla en la cuchilla en la cuchilla en la cuchilla es un teneor este es el ritigo que como quedó el vidrio y cayó igual nos vamos a llevar el cerro cuartito y y y y y y De perfecto eléctrico, vamos a contratar eléctrico de CFT. Finalmente, a unos 100 metros de distancia, hacia el cerro, encontramos una cancha de pinball, donde se puede jugar a las guerrillas. Ahora estamos aquí, que atrás de ese restaurante hay una cancha de pinball. Así que vamos a ver qué tal es el asunto. Como práctico, se puede venir en algún momento a juntar una cancha de viejo. Claro, es para jugar a los soldaditos. Lamentablemente, no pudimos grabar a los jugadores. Vamos a tocarte para que tú te congeles, la hecha ahí. ¿Qué te pareció el jueguito pinball? Todo está bueno, está entretenido. Está entretenido para venir, así que vamos a juntar varios. A ver si venimos. Sí, muy entretenido, así que vamos a armar un equipo entre los chiquillos para venir aquí a aguerrar.